¿Por qué Salvador Dalí fue tan famoso? Salvador Dalí fue un artista surrealista español cuya fama se debió a su estilo artístico único y extravagante. Dalí utilizaba imágenes surrealistas y oníricas en su obra, creando un universo imaginario lleno de simbolismo y fantasía. Sus obras, como La Persistencia de la Memoria y La Tentación de San Antonio, son reconocidas a nivel mundial y son consideradas obras maestras del surrealismo. Además de su estilo artístico, la fama de Dalí también se debió a su personalidad excéntrica y controvertida. Era conocido por su comportamiento impredecible y por sus declaraciones y acciones llamativas. Su forma de vida extravagante y su afición por el dinero y la fama, lo convirtieron en una figura icónica de la cultura popular.